La historia del siglo XIX Nuestra historia del siglo XIX se fundamenta sin ningún tipo de dudas en la labor de Ramírez. Uno de los hombres, de los líderes, de los caudillos que enárboló la bandera del federalismo. ¿Se terminó el raminismo? Muerto Ramírez, ¿se terminó el raminismo? Pues no. Y es notable como su visión de Estado y su visión geopolítica frente al centralismo de Buenos Aires se mantuvo. Se mantuvo, si bien evolucionó por otro lado, se mantuvo. Y en esa primera instancia, una contrarrevuelta muy importante, muy importante, que estaba encabezado nada menos que por Tadea Jordán, madre de propio Pancho y de su medio hermano, nada menos que Ricardo López Jordán, padre. Hay muchas anécdotas, quizás poco probables, poco documentadas, pero que sí consolidan la iconografía del raminismo y la iconografía de la revuelta. Sí es un poco más probo el caso de Gregorio Pibes. Y en esta analogía con las grandes historias universales, no quería dejar de comentar el suceso que tiene que ver con el propio Gregorio Pibes, a quien sus propios dragones lo veneraban por considerarlo un guerrero en términos absolutamente netos, sin ningún tipo de fisuras. Y quiero comentar algo que no está documentado aquí en los acervos propios, pero sí, de repente, fue una nota publicada por la Gaceta, donde narra este suceso, que tiene que ver con el plan central que tenía el raminismo para tomar la venganza de Mancilla. Esa es la realidad. Y que fue abortado por, bueno, una delación que culmina con el plan. Pero sí, tengamos bien claro lo siguiente. Pibes había sido encomendado para él personalmente ajusticiar a Mancilla, en ese entonces como a cargo provisionalmente del gobierno. Y esta misma delación indica dónde se encontraba Oculto Mancilla acá, en la ciudad de Paraná, muy cerca en la zona de la plaza. Cuando Pibes se da cuenta de que está siendo sitiado, que está siendo rodeado, se calza dos sables y un pistolón. Y, bueno, emprende no una fuga, sino un enfrentamiento contra las fuerzas oficiales que lo estaban sitiando. En ese mismo momento, él solo se enfrenta a una partida de más de 30 personas y, bueno, alcanza a matar a siete, siete personas que finalmente lo reducen, por supuesto. Y dan con su vida por el piso. La orden de Mancilla, frente al muerto, es que lo cuelguen. Ante el requerimiento de qué sentido tiene ahorcar a un muerto, estaba el del escarnio y el del castigo y el del ejemplo. Esto fue publicado en medios porteños. No hay registros aquí, pero, bueno, así mismo sucedió. Y esta misma fuente da cuenta de que el cuerpo quedó colgado en la actual plaza, en la actual plaza central de la ciudad capital, hasta que la naturaleza hizo su trabajo y se desmembró. Y se pierden allí las pistas. Pero es ese el otro elemento universal de la historia de Pancho. Y así como decíamos de Mancilla, como un Robespierre, o decíamos como un Maquiavelo, creo que ninguna duda cabe hablar de Gregorio Pilis como un espartano. Ni siquiera deberíamos focalizar en uno en especial. Sí como un espartano por ese espíritu por el cual se lo veneraba a este punto. Bueno, después de la muerte de Ramírez, el 10 de julio de 1821, la provincia de Entre Ríos se vio convulsionada. Digamos, la República de Entre Ríos, Corrientes resumió su soberanía, se fue comandante. Y acá en Entre Ríos siguió. Pretendió seguir la obra López Jordán padre, pero por supuesto Mancilla se hizo fuerte, consiguió apoyo del ejército de Santa Fe, se hizo de la situación, y empezó a perseguir a la gente de Ramírez. Tanto era así que hasta la madre, Tadea Jordán, tuvo que exiliarse en Paxandú, sin ir a terminar prisionera. Bueno, después Cipriano Durquiza, uno de los redactores de los reglamentos, don José Durquiza, tuvo que también exiliarse de Uruguay. Y fueron gente de Mancilla a exigirle al padre de Durquiza, don José Durquiza, que entregara toda la documentación sobre Hacienda y los caudales que quedaran de la provincia. Por supuesto, este vasco de carácter fuerte se negó y tuvieron que llevarlo engrillado a la cárcel. Así que la situación de la gente que ayudó, digamos, que acompañó a Ramírez, fue complicada después de la muerte de él y de la asunción de Mancilla, después ya como gobernador, a partir de octubre. Uno, la revuelta de Piri, que terminó con la muerte de él, que terminó en la borca, fue uno de los episodios más comentados. Y también hay que tener en cuenta que, a partir de 1821 hasta entrada 1840, no hubo ningún gobernador de la costa del Uruguay. Siempre fue o de la zona de Nuevo Llá o de la zona de Paraná. Y después ya directamente Santa Fe, después de Santa Fe, no es cierto, el gobernador de Chávez a partir de 1831. Como la relación entre las dos costas de la provincia, como fue políticamente también un factor muy determinante en la historia de nuestra provincia. La provincia que estaba dividida en dos por el río Ouleguay, se notaba políticamente también como hasta la llegada de José de Urquiza en 1841, todos los gobernadores elegidos por la asamblea, por la legislatura que estaba condicionada tanto por Santa Fe como por Buenos Aires, siempre fue de esta costa del Paraná. Un hecho que por ahí no se ha estudiado en detenimiento. Uno de los legados que creo fue de mucha importancia es la legislatura provincial. La legislatura provincial es un legado de la República Antiterráneana, la heredamos justamente del fallecimiento, de la muerte y de esta fallida república, como algunos la llaman. ¿Por qué? Porque Francisco Ramírez había pautado en el carácter de Supremo que cuando él falleciera o si era asesinado se organice esta legislatura que iba a ser encabezada por el próximo supremo electo. ¿Quién fue Ricardo López Jordán que va a continuar esa herencia? Esto lo va a trabajar un historiador correntino que es Hernán Pell Gómez. ¿Cómo se dio inicio o cómo surgió esta primera legislatura en Entre Ríos Legislatura que tuvo durante las guerras civiles gran preponderancia durante todo el año 20 pero también posteriormente para que en el año 42 Urquiza pueda asumir el gobierno de la provincia justo José de Urquiza y Cipriano como su gobernador delegado. No olvidemos que Cipriano tenía toda una trayectoria ya desde la república entrerriana. La historia de Ramírez se termina diluyendo en la evolución natural que significaba institucionalmente dejar atrás estas ideas jurídicas de la monarquía y avanzar cada vez más porque el mundo así lo hacía en los conceptos de la república. Creo que fue Urquiza quien lo termina recepcionando pero hay un impas en su concepto de autonomía provincial hay una línea subyacente que Urquiza no alcanzó o no pudo consolidar que tiene que ver con lo federal. Sí fue retomado quizás por López Jordanijo pero esa es otra historia que escapa a recordar y quizás como respuesta al interrogante con el que pensé al principio ¿qué nos pide Ramiro hoy en día? Creo que nos pide y nos exige indagar en ese concepto republicano y en ese concepto de autonomía sin dejar de lado conceptos casi instintivos que tienen que ver a las sociedades pero que hacen a su evolución como es el valor y la interacción y la interacción directamente con las personas a quienes representa ¿no? El hecho de que fuera el supremo no lo puso en la historia por ser alguien que se lo arrogó podría haberse arrojado arrogado quizás términos de brigadier general mariscal cualquiera de esos sin embargo fue supremo porque la gente lo votó hubo un proceso eleccionario destinado a validarlo como representante genuino y de allí surge de repente esa iconografía que tan gratamente intentamos recordar y debemos consolidar era don Pancho Ramírez gran general del gauchaje y la tierra en que peleaba la capital del coraje desde la aurora de mayo se alzó su altiva figura patria libre fue su idea y su sostén la bravura en el peligro y la hazaña cruzó por lo más espeso en un juego en que ponía pulso y alma sangre y hueso pasó su vida peleando con denuedo colosal en su hombría se enastaba la bandera federal son de la UNO son de la UNO Gracias por ver el video.